A más de cinco meses del cierre de Diario Tiempo, ex empleados continúan esperando que se les reconozca sus derechos laborales. Este día acudieron a la Corte Suprema de Justicia para exigir que se les acelere el proceso para que se les haga efectivo el pago de sus prestaciones. Aceptaron nuestra demanda, fue interpuesta, la aceptaron y está en ese proceso. Lo que estamos pidiéndole al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia es que nos ayude a agilizar nuestro trámite, nuestra demanda laboral, a fin de que se nos resuelva, que se resuelva de manera positiva. La preocupación de estos desafortunados trabajadores es que ya se gastaron todos los ahorros en estos meses sin empleo. Nosotros estamos viviendo ya de nuestros ahorros y ya se nos terminaron los ahorros y ahora estamos esperando que nos solucionen este problema, ¿verdad? Porque ya no tenemos cómo comprar los brujones que tan caros que están. Don Oscar, quien tenía más de 20 años de trabajar en el diario, lamenta que en Honduras no se tome en cuenta la experiencia laboral y las personas más de 35 años ya no encuentren una oportunidad de empleo. Ya es imposible que me den chamba. He andado por varios lugares y no he podido lograr porque ya sea en televisión, en radio, piden otras características, otras cualidades y no precisamente la vasta experiencia que uno pueda tener. Por los momentos yo me dedico a Nacho. Es decir, en la casa yo trapeo, yo barro, yo cuido a los niños, le doy de comer hasta a un perro que antes no me paraba bola, pero ahora sí me paraba bola y ya me quiere porque no salgo de la casa. Son tres meses de sueldo los que quedaron en el aire, por lo que también pedirán salarios caídos. Son 283 empleados solo aquí en Tegucigalpa y por la misma cantidad andan los empleados de San Pedro Sula, quienes también protestaron este día por las mismas exigencias. Desde Notifidez le invitamos a fomentar una cultura por la paz en cámaras a Milcar Sánchez. Les informó Isabel Torres.